Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días, dijo Daniel a Nabucodonosor, Tú, oh rey, estabas mirando y apareció una gran estatua. Era una estatua enorme y su brillo extraordinario resplandecía ante ti y su aspecto era terrible. Aquella estatua tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Mientras estabas mirando, una piedra se desprendió sin intervención humana, chocó con los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Se hicieron pedazos a la vez el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro, triturados como tamo de una era en verano. El viento los arrebató y desaparecieron sin dejar rastro. Y la piedra que había deshecho la estatua creció hasta hacerse una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. Este era el sueño. Ahora explicaremos al rey su sentido. Tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha entregado el reino y el poder y el dominio y la gloria, y a quien ha dado todos los territorios habitados por hombres, bestias del campo y aves del cielo, para que reines sobre todos ellos, tú eres la cabeza de oro. Le sucederá otro reino menos poderoso, después un tercer reino de bronce que dominará a todo el orbe. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro, como el hierro destroza y machaca todo, así destrozará y triturará a todos. Los pies y los dedos que viste de hierro mezclado con barro de alfarero representan un reino dividido, aunque conservará algo del vigor del hierro, porque viste hierro mezclado con arcilla. Los dedos de los pies, de hierro y barro, son un reino a la vez poderoso y débil. Como viste el hierro mezclado con la arcilla, así se mezclarán los linajes, pero no llegarán a fundirse uno con otro, lo mismo que no se puede fundir el hierro con el barro. Durante ese reinado, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro pueblo, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos y él durará por siempre. En cuanto a la piedra que viste desprenderse del monte sin intervención humana y que destrozó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, esto significa lo que el Dios poderoso ha revelado al Rey acerca del tiempo futuro. El sueño tiene sentido y la interpretación es cierta. Palabra de Dios. Salud. 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 con himnos por los siglos. Aguas del espacio, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y te daré la corona de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo, esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy. O bien, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor En estos últimos días, como os decía, del año litúrgico, la palabra de Dios, digamos, nos planta a los humanos frente a los últimos días y nos preguntamos por nuestro destino, nos preguntamos por qué será de nosotros después de la muerte. El profeta Daniel, que hemos leído hoy en primer lugar, nos habla, bueno y también el Evangelio, con otras palabras, nos vienen a decir algo muy significativo. Y es que todo lo que tenemos, todo lo que vemos, todo lo que poseemos, todo aquello que puede ser incluso motivo de orgullo para el hombre, para la humanidad, eso, todo eso es caduco. Nada es peremne. Y entonces la palabra de Dios lo que nos viene a decir es daos cuenta de que el hombre y el hombre creyente tiene que aferrarse, tiene que agarrarse a aquello que es definitivo, que es decisivo y no a lo que es caduco. En nuestro caso, claro, lo que es decisivo y lo que es definitivo es Jesucristo. Y eso es lo que no es caduco y eso es lo que va a mantenerse a lo largo de los siglos. En la primera lectura, como os decía, del profeta Daniel habla de esos reinos de la tierra, grandes reinos. Al primero, que dice que tiene la cabeza de oro, pues digamos que se lo dedica al rey que está interpretando el sueño, que es Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y como halagándole, le dice este reino que es poderoso y que es grandioso, ese reino es el tuyo. Después de ti vendrán otros reinos, el de plata, el de bronce, el de hierro. Pero todos esos reinos tienen los pies de barro. Todos esos reinos pasarán. Y entonces, dice el propio profeta Daniel, durante el reinado Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido. Está hablando, claro está, del reino mesiánico. Un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro pueblo, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos y él durará para siempre. Es el reino mesiánico. Por eso tenemos esta lectura hoy del profeta Daniel, porque nos viene a decir lo que os decía hace un momento. Todo, por muy bello que sea, por muy rico que sea, por muy maravilloso que sea, pasará. Lo único que no pasará será ese reino que yo, profeta Daniel, te anuncio. Y es el reino mesiánico. El reino que vendrá a traernos la salvación definitiva, la reconciliación definitiva con el Padre Dios. Y en el Evangelio, naturalmente, con otras palabras, nos viene a decir lo mismo. La gente está entusiasmada con la belleza del templo, del templo de Jerusalén. Lo bellamente adornado que estaba, con piedras de calidad y exvotos. Y Jesús les viene a decir lo que ya decía Daniel en la primera lectura. Todo esto pasará. No quedará piedra sobre piedra. Y eso lo vemos todavía hoy cuando visitamos Tierra Santa. Cuando vamos a Jerusalén, vemos que del antiguo templo, de esa belleza del templo construida por el rey David, Salomón, y más tarde por el rey Herodes, resulta que no queda nada. Queda un simple muro. Le llaman el muro oeste, o muro de las lamentaciones. Es lo único que queda de aquel templo tan bello, tan poderoso, tan maravilloso. Es lo único que queda. Quiero decir que lo palpamos, lo podemos ver claramente, que efectivamente los reinos del mundo son perecederos. Y entonces, ¿qué es lo que nos viene a decir a nosotros también el Evangelio? No ya Daniel, que anuncia un reino mesiánico, sino el propio Jesucristo, que está ahí en medio de ellos, y cuando le preguntan con la típica curiosidad humana de cuándo va a ser eso y cuál será la señal de que todo esto está para suceder, Jesús elude un poco la respuesta y no les dice mañana, ¿por qué? Pues porque en el fondo esas preguntas que nos hacemos todos, esas preguntas son un poco como signo del miedo, del miedo que tenemos al futuro. Y entonces, claro, Cristo no quiere responder directamente a eso, porque nos viene a decir vendrán diciendo en mi nombre soy yo. No, no, el que está aquí en mi nombre soy yo de verdad, Jesucristo, el que viene a ofreceros la reconciliación. Pero daos cuenta de una cosa, ante ayer domingo celebrábamos la fiesta de Cristo, Rey del Universo. La salvación que nos viene es a través de la cruz. Es la gran paradoja. Celebrábamos Rey del Universo y resulta que a quien estamos celebrando es al que está colgado del madero, el que está muriendo y derramando su sangre en la cruz. Pero precisamente por eso es por lo que Dios Padre, a través de ese hombre Jesucristo que muere en la cruz, nos trae la paz, el amor, la reconciliación definitiva. En esa misma lectura del domingo era San Pablo a los colosenses el que decía nos trae la paz a través de la sangre de su cruz. Y hoy nosotros con la lectura de hoy vemos que efectivamente solo si nos agarramos a Cristo que es el reino que nunca será destruido es cuando podemos de verdad mirar hacia nuestra meta definitiva. Está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos nos dice Jesús. Cuando oigáis noticias de guerras, de revoluciones no tengáis pánico. Y noticias de guerras y de revoluciones las tenemos todos los días desgraciadamente. Pero aún así Jesús nos dice perseverar en la fe. No tengáis pánico. porque es necesario que eso ocurra primero pero el fin no será enseguida. Vendrán como dice el Evangelio ideologías distintas diciendo lo que yo os digo es lo positivo lo que yo os digo es lo que verdaderamente merece la pena pero son ideologías que también van cayendo en el siglo XX hemos visto como tantas y tantas ideologías han ido cayendo. Hoy quizá tenemos el pecado del individualismo del materialismo que es otra forma también de decirnos estos son estos son mis valores los valores materiales los valores individualistas los valores en que solamente hay que tener en cuenta mis propios intereses mis propios egoísmos pues también eso pasará nosotros tenemos que agarrarnos de verdad a nuestra fe en Jesucristo se alzará pueblo contra pueblo reino contra pueblo y todo eso será una señal de que el mundo es perecedero pero Cristo es peremne Cristo nos ofrece unos valores que por mucho que hoy los discutamos esos valores tienen que permanecer porque son verdaderamente valores peremnes y esos son los de la entrega la generosidad el amor la paz la entrega a los demás pues que el Señor al celebrar la Eucaristía nos ayude a convencernos de que esto es lo que verdaderamente merece la pena vamos así a pedírselo así al Señor